Para cortar sus costos, Commerce Bank le ofrece su Cut Rate Equity Line, una línea de crédito sobre la plusvalía de su casa, al 1,5% por debajo de la tasa preferencial por los dos primeros años. Además, cortamos los gastos de cierre, cortamos puntos y cargos por trámites. Es su herramienta financiera más útil. La línea de crédito Cut Rate Equity Line, de Commerce Bank. La línea de crédito Cut Rate Equity Line, de Commerce Bank.